...a un robo que duele más que el mismísimo celular, porque tenía todas las fotos de su papá, que era un recuerdo del papá que falleció. Estábamos trabajando antes de hacer con mi hijo, mire que estaba frío, estaba un día medio lluvioso era, y sentimos que se cerró la puerta del taller. Salimos por afuera y no vimos a nadie, volvimos a entrar y mi hijo estaba escuchando música en el parlante, y sentimos que se apagó el parlante y dice, papá, los celulares, se llevaron dos celulares del taller. Más mi teléfono por ahí tiene algo muy sentimental, que yo hace un mes y medio perdí a mi padre en un accidente, y fuimos a pasar un año nuevo con él, y bueno, pasamos muy lindos, y chequeé muy lindas fotos, y tengo conversaciones de él. El celular en sí no es tanto lo importante, sino lo que tiene adentro, el contenido. Es lo que más me interesa recuperar. Recuperar fotos y mensajes, ¿no?, con su padre que falleció. Sí, sí, fotos y mensajes. También contacto de los clientes, que por ahí te viene a ver y te dicen, che José, que no me contestaste, y es feo decirle, mirá, me robaron el celular. Es eso nada más, y más mucho por lo que tengo de mi padre, que eso es lo que más me... Perdón, perdón, perdón. No, no, está bien. Se entiende la emoción, José, se entiende la emoción. Sí, sí, porque yo, la verdad, no soy una mala persona. Trato siempre de dar una solución a todo, no te alcanza a llevarlo. Yo no cobro la inflada, todas las cobras, yo no cobro porque lo tomo como un servicio para clientes. Y entonces esas cosas por ahí te... Te sientes, vos te preocupás, decís, ¿por qué? Dicís, yo no soy tan malo. ¿Y hay testigos, algún vecino que haya visto algo, quien se pudo haber llevado el teléfono? Vos sabés que no, no. Nosotros salimos para afuera y como estaba tan feo, no había nadie. No vimos a nadie. Viste cuando decís, ¿qué pasó? No, 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 no vimos a nadie. No había nadie. Si la persona que se llevó el teléfono está viendo la nota, ¿qué le diría? Por favor, te pido devolverme el teléfono, tráemelo. Como te digo, vendemelo si se lo andan vendiendo. O alguien, si alguien sabe que me lo traiga, yo se lo pago, no hay ningún problema.